...institucional, a través de la invitación del Centro de Tercera Edad y se van a entregar, como lo hacemos en todo el país, talleres familiares y pensiones, dentro del marco del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, de la economía social y de la reinstallación de un derecho, como son las pensiones, que en el año 2003 había alrededor de 127.000 en todo el país y con un decreto del expresidente Néstor Kirchner se liberaron, que son para madres de 7 hijos, vejez e invalidez, y hoy estamos superando casi las 800.000 y tratando de llegar a todas las personas que tienen ese derecho y que se les había privado durante muchísimos años. ¿De cuántas personas en Azul van a ser beneficiarias? Bueno, en Azul hoy tenemos 19 pensiones y 70 talleres familiares. ¿Qué son los talleres familiares? Talleres familiares están dentro de la economía social, son para emprendimientos familiares, y de ahí empezamos una etapa de seguimiento y de trabajo, que en algunos casos ya la hemos hecho, que es la capacitación, después los inscribimos en el monotributo social, donde tienen la obra social y 45 pesos por hijo, y también lo que estamos haciendo en todo el país es formar grupos asociativos y cooperativas, para en la última instancia a través de una ley que propició Alicia Kirchner, que es la marca colectiva y el precio justo donde casualmente en el día de ayer hicimos la segunda ronda de negocios y hay algunos talleres que se iniciaron como hoy vamos a entregar, que ya están exportando o se están agrupando en esta marca colectiva para poder estar en góndolas de supermercado, hipermercado, es decir, entrar en la economía no solo formal, sino en escala, que para nosotros es un sueño, allá en el 2003, cuando quizás todo el mundo tenía los brazos caídos, hoy tener, o mejor dicho ayer, tener esta ronda de negocio con representantes comerciales de distintas embajadas del mundo y también de Estados Unidos, que se pueda exportar, es un sueño, pero bueno, queda mucho por hacer.